muy buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal youtube favorito el palo de resenbring apenas hace unos minutos ha terminado el españa-alemania y lo analizamos aquí en caliente en exclusiva para el canal un empate a uno que nos deja un sabor agridulce porque estuvo la clasificación ya prácticamente al alcance de la mano y pero por otro lado pues tuvimos que sufrir bastante en la recta final del encuentro partido muy movido con muchas llegadas con dos equipos proponiendo fútbol de ataque y que nos ha divertido realmente en estos 90 minutos en la primera parte ferran torres falló una ocasión clarísima ante manu noyer enviando el balón por encima del larguero si acertó antonio rudiger un remate de cabeza para alemania pero afortunadamente para los nuestros el gol fue anulado en la segunda parte un cambio fundamental minuto 51 morata que entraba por ferran torres y el del atlético que definía ante noyer un gran pase de jordi alba a partir de ahí momento de españa para el 2-0 como un buen remate de asensio que se fue alto y alemania que se iba a la desesperada en busca del empate llegaron los cambios y entre uno de ellos pues el protagonista del empate el amigo full club el delantero de verde bremen ya echábamos de menos una alemania con delantero tanque pues como los dos tiempos de scrubber con clima con vierge conquiste ni compañía pues ya teníamos ahí al delantero tanque al 9 y full club pues batía a una y simón de un fuerte derechazo como previamente podía haberlo hecho un usuario anunciada pero el meta del atletico estuvo realmente bien de hecho yo lo he nombrado como el mejor jugador de nuestra selección a partir de 11 toma y daca pudo pasar de todo y en los últimos 10 minutos españa ha sufrido muchísimo y a punto demostrado de perder pues sobre todo con un mano a mano del héroe sané que afortunadamente unísimo desvió a córner así que bueno un empate que yo estimo que es justo visto el merecimiento de ambos equipos y que nos deja esta situación para la última jornada españa tiene cuatro puntos tres tienen costa rica y japón después del sorprendente triunfo de los chicos esta mañana ante los nipones y alemania tiene 1 españa ganando es primera y se clasifica no hay ningún problema con un empate salvo que costa rica le ganara a alemania también está clasificada incluso una derrota pues estaríamos ahí en ver qué pasa en el otro lado los goles verás recordemos que en caso de empate prevalece la diferencia de goles totales españa la misma 7 con lo cual es una es un comodín es una bala extra que tienen los de luis enrique y alemania que todavía a pesar de tener un punto no está eliminada ni mucho menos ganando la costa rica pasaría a octavos y japón pues está obligada a por lo menos sacarnos un empate para estar en las rondas finales ese es el pequeño resumen que hemos querido hacer en el palo de resenbring suscríbete que es gratis y nos vemos muy pronto en otro vídeo hasta luego